López Obrador dice que el neoliberalismo es el culpable de todos nuestros males, que la reducción del gasto público, del tamaño del gobierno y de la intervención del Estado en la economía son los factores que nos han estancado. Sin embargo, López Obrador aplica muy bien los postulados neoliberales. Con el pretexto del COVID-19, el presidente anunció que su programa de recortes que empezó desde 2018 se profundizará con la eliminación de 10 subsecretarías, la reducción del 25% del sueldo de subdirectores en adelante y la cancelación de sus aguinaldos. Más allá de que esto último es contra la ley, hay una incongruencia gigantesca. El gobierno que presiona a las empresas para que no bajen sueldos anuncia que recorta salarios y elimina prestaciones a sus propios trabajadores. Tengo una pregunta para todos aquellos que gritan neoliberal a todo aquel que se atreve a criticar al gobierno. ¿Cómo se le llama el desmantelamiento de las capacidades del Estado y el menosprecio por el empleo público? Exacto, neoliberalismo.